12 de julio, día de la justicia gratuita y del turno de oficio. Es un servicio que se presta por parte de los colegios de la abogacía y es para que se asegure el acceso a la justicia de toda la ciudadanía. Es decir, se tienen en cuenta los recursos económicos y aquella persona que tiene derecho es la que tiene los recursos marcados por el asistencia jurídica gratuita que dependerá de los miembros de la familia para acceder a la justicia gratuita con un abogado o una abogada que le presta el servicio de forma gratuita. En Castilla-La Mancha, los 1.245 abogados del turno de oficio han atendido más de 42.300 asuntos de justicia gratuita en 2020, un 23% menos que el año anterior. Desde el ilustre Colegio de Abogados de Talavera de la Reina han destacado también otros datos. Desde 2019 un descenso de casi más del 14% en inversión en justicia gratuita. Creo que es un mal dato. La inversión en justicia gratuita no debe descender, sino todo lo contrario, ascender. Y luego la media, por ejemplo, en Castilla-La Mancha de inversión por ciudadano está en, me parece que en 3,40 euros estaría a la mitad de la tabla, pero por ejemplo está a la mitad justo de en Cataluña que está en 6,10. El caso de la violencia de género también muestra datos significativos durante 2020, año en el que descendieron las denuncias incrementándose en 47 expedientes más en lo que llevamos de 2021. La abogacía de turno de oficio se ocupa de asuntos de violencia sobre la mujer. Las víctimas tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita sin valorarse sus recursos económicos. El servicio de turno de oficio cubre los 365 días del año durante las 24 horas. Uno de cada tres profesionales de la abogacía está inscrito en este servicio. Tiene que reconocer la labor de la abogacía de oficio. Se tiene que reconocer, se tiene que haber reconocido, creo que a nivel nacional, cuando se ha prestado el servicio en plena pandemia, sin ningún tipo de problemas y puestos en primera línea, como yo digo, y creo que ese reconocimiento me da la sensación de que no ha sido a nivel nacional ni unánime, creo que debía haber sido. Y luego, por supuesto, la dignificación del turno de oficio, una justa remuneración al servicio que estamos prestando y un aumento de inversión en justicia, oído que a nivel nacional. El 98% de los españoles, según una encuesta de Metroscopia, considera que quienes carezcan de recursos económicos tienen derecho a contar con la asistencia gratuita de un profesional de la abogacía cuando lo requieran.